¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Siete! ¡Quieta! ¿Qué van a hacer conmigo? Eso dependerá de tu familia. Ahora vamos a comprobar si te tienen cariño si por el contrario solo eres un estobo para ellos. ¡Te está haciendo mucho daño! No hagas ninguna tontería o te arrepentirás. Ya tuvimos bastante con lo de ayer. ¿Por qué me han secuestrado, Dios mío? Hoy no está mi compañero y te puedo asegurar que yo no soy tan comprensivo como él. Así que no me des motivos para partirte la cara porque ganas no me faltan. ¿Eh? No, no. ¡Quieta! Sí. ¿Por qué me han secuestrado? Por ser una burguesa de mierda y formar parte de la casta de fascistas que se apoderaron de este país en el 39 en contra de la voluntad del pueblo. ¿Te parece poco? No entiendo nada. Claro que lo entiendes. Todos los que son como tú explotan a los trabajadores con el beneplácito y la complicidad del fascismo. No, 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 no. No. Compruebe. Compruebe que Químicas Blasco da de comer a muchísima gente y todo el mundo tiene un sueldo y unas condiciones dignas. Por favor. ¡Cállate! Sí. Estoy aquí para oír tu estúpida demagogia capitalista y entérate de una vez. Vamos a usar tu dinero para seguir combatiendo a tus amigos fascistas. Sí. ¿Cómo? Atacando a gente inocente. Con lo que haga falta. Y si al final te tengo que pegar un tiro lo haré encantado.